La ve un poco más flexida a comparecer con la gente que había, o sea, lo que se han tenido era un poco flexida con la gente, con la gente que había, poca policía de inicio, y ya no ya no se tiene actividad más a salir al público, o sea, a salir a la calle, a procurar, antes no se veía eso, ahorita sí. Sí, pero ellos dicen que cada año no se trabajan como antes, ya que tienen muchas medidas de prevención, pues la fonda, o sea, que abarca mucha su economía, pues, precisamente. Lo veo de algo que sería algo previsible, pero más que todo, pero no es una idea, y más que todo, pero no es una idea, y más que todo, pero también se tiene mucho tiempo con nosotros, a la gente que llevó por ese tipo de semana, y si uno sale, quiere apagar la calle porque se ayudó, es una prevención, y para mí es algo nuevo, y algo, o sea, es algo productivo de que hagan los centros comerciales, porque tú no lo puedes, a carapa que aún esté a dos, todo la triunas, pero se distrae, y para mí es algo bueno, pues, de mi parte, sí, es algo bueno para todos los ciudadanos.